La vida es para los niños de toda edad, magia y amor son la verdad, un misterio sin igual, el nacer en un portal del Dios vivo, el de amor y paz. En familia y en la cena vamos a orar, que la paz en noche buena reina en todo y en cada hogar, que el alma de inocencia viva siempre en tu cantar. La vida es para los niños de toda edad, magia y amor son la verdad, de un misterio sin igual, el nacer en un portal del Dios vivo, el de amor y paz, el de amor y paz.